Aprenda inglés con la BBC Aprenda contabilidad con su ordenador personal Yo aprendí en quince ratos La dirección de un economato Aprenda más y más, más y más Que yo por más que pongo gana, es que ya no aprendo nada Y el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar Lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía El saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar Lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía Aprenda a bailar con un curso de gin jazz Yo aprendí con dos discos a partirme los meniscos Aprenda a bricolarse cada semana su kiosco estar Yo aprendí en dos mañanas, como dejar la casa empantanada Aprenda fascicular, fascículo viene, fascículo va Que acuéstese tranquilo, ya sabe más que su vecino Aprenda más y más, más y más Que yo por más que pongo gana, es que ya no aprendo nada Y el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar Lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía El saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar Lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía El saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar Lo dijo siempre mi abuela Y el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa questions Lo dijo siempre mi abuela, el saber no ocupa lugar Que el saber, que el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía, el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar. Lo dijo siempre mi abuela, pero nunca la entendía, el saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, lo dijo siempre mi abuela.